¡Suscríbete! Propuesta, como muchos sabréis, el Community Day es uno de mis días preferidos en el juego, es un día en el que veo muchísima gente jugando, veo a mis amigos, puedes aumentar experiencia, polvo estelar, eclosionar juegos mucho más fáciles, conseguir Pokémon raros o con ataques exclusivos y como no, pues incluso conseguir un Pokémon o varios Pokémon Shinies, algo que para muchos, exceptuando este día, sería imposible. Por no hablar de todas las iniciativas solidarias que se han llevado a cabo en los diferentes países gracias a este día en Pokémon GO, gracias al Community Day. Pues en enero hará un año que comenzaron los Community Days, ¿vale? Y por hacer un breve recordatorio, tenemos que en enero estuvo Pikachu con el ataque exclusivo Surf, en febrero estuvo Dradini y el ataque exclusivo Cometa Draco para Dragonite, en marzo Bulbasaur con el ataque exclusivo para Benasur de Plantaferoth, en Aulir Marip con Pulso Dragón para Ampharos, en mayo Charmander con Anillo Igneo para Charizard, en junio estuvo Larvitar con Antiaereo, madre mía, para Tiranitar, en julio estuvo Squirtle con Hidro Cañón para Blastoise, en agosto Ibi que tenía el ataque exclusivo Última Baza, en septiembre Chicorita con Plantaferoth para Meganeum y bueno, en octubre ya tuvimos a Beldum con ese Puño Meteoro para Metagros. Y bueno, de mañana que sería Hacienda Coil con Anillo Igneo para Tiplosium. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que por motivos personales o laborables no pudieron jugar esas 3 horas de Community Day? Y es que eran eso, 3 horas, 3 horas que los que lo jugamos lo disfrutamos a tope, pero los que no pudieron por trabajo o por cualquier cosa, pues se quedaron sin estos Pokémon, sin estos Mario Colors, sin estos ataques exclusivos. E incluso gente que ha comenzado a jugar después y que le encantaría revivir los Community Days que en su momento ni sabían que existían. La experiencia de poder capturar a estos Pokémon, conseguir ataque exclusivo, Shania, etc. A simple vista parece que estos jugadores no podrían revivirla, incluso nosotros no volveremos a ver a estos Pokémon con tanto Spawn o con esta exclusividad. Pero, ¿qué pasa si Niantic nos sorprendiera con 1 o 2 días de un Community Day, donde los protagonistas fueran todos los Pokémon que han formado parte de los Community Days de 2018? Imaginaros 3 horas, ya sea 1 o 2 días, como ocurrió de Eevee con el Spawn a tope de estos 11 Pokémon. Poder capturar a todos aquellos que no pudisteis en su momento o simplemente volver a capturar, evolucionar o ir a por ese Shiny que te gusta. Después de ver muchísimos comentarios en vídeos, en directo, en redes sociales, Draco me propuso hacernos escuchar. Así que entendemos que quizás el pedir un hashtag o la propuesta de pedir Poképaradas sea algo más serio. Pero si nos escucharon con el Squirtle, con gafas, etc. ¿Por qué no probar a que se haga en realidad algo que nos encantaría a la mayoría de jugadores? Sabemos que Niantic nos escucha, ¿vale? Tenemos muchísimos ejemplos, como por ejemplo el hashtag del Squirtle con gafas de sol, tenemos también el Niantic Pokéstar Foral, tenemos el Hola Niantic. Así que si nos gustaría que esto se llevara a cabo, os propongo que en todas las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Twitter, utilicemos el hashtag Community Day Anniversary. Y que hagamos un poquito de fuerza como hemos hecho en anteriores eventos. Porque, a diferencia de hace muchos meses, ahora Niantic nos ha demostrado que nos escucha. Y estoy segura que mínimamente tendrá en cuenta la propuesta de la mayoría de sus jugadores. Es más, cuantos más seamos, más fuerza haremos y más en cuenta lo tendrá Niantic. Probablemente para diciembre ya tengan programado el siguiente Community Day. Normalmente, 4 o 5 días después de un Community Day anuncian el siguiente. Pero, si no es para diciembre, pues para enero, que además coincidiría con el primer Community Day que se lleva a cabo de Pikachu, yo creo que esta propuesta estaría genial. Sobre todo para que Niantic piense en esos jugadores que no pudieron disfrutarlo en su momento. Y por supuesto, bueno, en aquellos que sí que lo vivimos, sí que lo disfrutamos. Y que nos encantaría despedirnos de alguna manera de esos Pokémon que estoy segurísima de que en su día ha unido a muchísimos jugadores. Así que, bueno, por aquí os dejo el hashtag de Community Day Anniversary. Yo os reto a que lo pongáis en todos los tweets, en todas las publicaciones de Instagram, etc. que publiquéis de Pokémon GO. Y que Niantic se dé cuenta de que nos encantaría un Community Day con todos. Con todos los ataques exclusivos, con todos los shinies. Vale, yo creo que sería un logurón que, la verdad, creo que triunfaría muchísimo. Por aquí abajo dejo el vídeo de mi compañero Drago, donde también nos explica esto, nos explica un poco su punto de vista. Así que muchísimas gracias, guapísimo, por esta propuesta que yo estoy encantadísima de que se lleve a cabo. Y ahora sí, vamos a hacer un breve resumen del Community Day que tenemos ya mañana. Madre mía, el Pokémon elegido es Zindaquil, ¿vale? Como protagonista. Y además tenemos diferentes bonus. De hecho, tenemos tres bonus y son bestiales. El primero son las tres horas de cebo, que aquí no las anunciaron, pero es que directamente las meten. O sea, tres horas de cebo aseguradas. Doble experiencia solo por captura y doble de polvo estelar por captura. Pero, ¿qué pasa? Que estamos en el evento de lluvia estelar, ¿vale? Donde tenemos ya de por sí el doble de polvo estelar por capturas y eclosión. ¿Qué ocurre entonces? Que en el Community Day vamos a disfrutar del cuádruple de polvo estelar. Y si encima nos tiramos un trozo de estrella, estaremos multiplicando por seis el polvo estelar obtenido. Por aquí tendréis una breve tabla donde podréis ver la eclosión de huevos, cuánto os da, ¿vale? De manera normal de polvo estelar, con el evento, trozo de estrella. Las capturas salvajes igual, normal con trozo de estrella. Evento con trozo de estrella y con clima a favor. Incluso aquí tenéis las capturas salvajes durante el Community Day, ¿vale? Donde vemos que la forma base nos daría con trozo de estrella normal 400 y con trozo de estrella 600. Con el clima a favor 500 o 750 con el trocito de estrella. Segunda forma, tercera forma. Yo os recomiendo que en este Community Day, sí que es verdad que cuando son iniciales, yo por ejemplo me centro más en buscar los Shinies y quizás dejamos un poco de lado las capturas. En este Community Day os aconsejo muchísimo que capturéis todo lo que podáis. Por supuesto el Community Day es mañana día 11 de noviembre. Por aquí tendréis el horario de mi compañero Johnny de 8bit. Donde podréis ver los diferentes horarios de los Community Days en diferentes países, ¿vale? Y por supuesto no olvides evolucionar durante las 3 horas que dure el Community Day y la hora después extra a Kilava para Tiplosium. Donde aprenderá el ataque Anillo de Gineo. Anillo de Gineo como ya sabéis tiene 2 barras de poder, 110 de daño y es el mejor ataque de cargado que podría aprender Tiplosium. Como digo mi consejo es que capturéis todos los que podáis, que aprovechéis ese polvo estelar que viene genial para intercambios, experiencia. Y por supuesto a la hora después del Community Day que aprovechéis tanto para las evoluciones, para Tiplosium y el ataque exclusivo. Como para también intercambios por si conseguís algún Zindagil con suerte. Y eso todo esto, creo que no me dejo nada. Mañana tendréis aquí mi Community Day a ver qué tal se me da. Muchos ya sabéis que Tiplosium es mi Pokémon preferido así que espero coger muchos y buenos. Y nada más, yo me despido. Os dejo por aquí de nuevo el Community Day Aniversari. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Prano Yask Gamer. Un saludo. ¡Gracias!